Vamos con tres noticias del Barça. La primera, una revelación sobre Robert Lewandowski. El coqueteo entre Lewandowski y el Barcelona sigue muy activo. Los culés están tratando de cuadrar las cuentas para fichar a un delantero que ya ha asegurado que no continuará en el Bayern Múnich. Informe periodista Fabrizio Romano de que Lewandowski ha tenido dos contactos directos con Xavi Hernández, entrenador azulgrana que ha mostrado su beneplácito para que el polaco juegue en el Camp Nou. Según la nueva información, hay buena sintonía entre las partes que están valorando las opciones de traspaso con el Bayern Múnich. Su contrato actual vence el 2023 y la cifra para su salida de la Bundesliga no podrá ser demasiado elevada. El acuerdo entre Barcelona y Lewandowski se cerraría con un contrato hasta junio de 2025 para el ariete de Polonia, con el que ya estaría encargado el asunto salarial y otros flecos importantes. Además en el Camp Nou saben que son la prioridad de Lewandowski que no quiere escuchar otras ofertas para su futuro. Recientemente, de hecho, habló en el vestuario del Bayern sobre el Barcelona. Ahora está de vacaciones pero sabe exactamente lo que quiere. Por tanto dejamos las charlas de Xavi y Lewandowski y vamos a hablar sobre la decisión de futuro de Gerard Piqué de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona se mantiene al tanto del día a día de sus futbolistas y tiene una hoja de ruta trazada para afrontar el mercado estival en búsqueda de refuerzos. La saga es el sector donde más cambios podría ocurrir en los siguientes días, pero hay algunas piezas que tendrán un puesto asegurado en el proyecto deportivo de Xavi Hernández. Una de ellas es Gerard Piqué. Con 35 años el defensor ha presentado molestias en sus aductores a lo largo del curso, reagudizándose en los últimos partidos de la liga, en donde no ha podido ver minutos. Sin embargo, el catalán está plenamente seguro de que superará sus menoscabos musculares antes del inicio de la pretemporada, por lo que no tendría en sus planes cambiar de aires hasta completar la totalidad de su contrato. Su motivación es absoluta. El cantero confía en que Xavi traerá consigo una nueva etapa de éxitos en los que desea estar presente, pero reconoce que primero deberá recuperar su mejor versión sobre el terreno. Es por ello que el cuerpo técnico decidió apartarle de los compromisos ante el Betis, Celta y Getafe, y muy probablemente tampoco vea acción en el cierre liguero ante el Villarreal. La autocrítica que tiene Piqué sobre su persona es indudable. En reiteradas oportunidades ha dejado claro que si no se ve en capacidad de rendir el máximo, será el primero en dar un paso al costado. No obstante, todo apunta a que eso está lejos de llegar. De momento, y según apunta Mundo Deportivo, tiene previsto un plan de entrenamiento en las siguientes semanas para llegar a la pretemporada sin secuelas de su tendinopatía. El entrenador hegarense confía en la experiencia y jerarquía de uno de sus capitanes, elogiando su compromiso con la camiseta. Gerard lleva tres meses jugando con molestias. Es espectacular. Cuando ha podido jugar, lo ha hecho a un grandísimo nivel. Ha dicho en rueda de prensa, demostrando que es una pieza indiscutible en su esquema de juego. Sumado a ello, también ha tenido una buena disposición ante la situación financiera del club. Después de renovar su vínculo en 2020, tomó la decisión de firmar un nuevo acuerdo a la baja, en donde reducía el 50% de su ficha para que el Messi de Pai y Sergio Agüero fuesen inscritos. En este nuevo contrato mantuvo la misma duración, pero renunciando a su antiguo salario. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Barcelona en Jules Conde y la decisión del Sevilla al respecto. El FC Barcelona quiere conseguir la incorporación de un central de talla mundial en la próxima ventana de traspasos. Sin ir muy lejos, Xavier Nález ha apuntado directamente a la liga, donde Pau Torres y Jules Conde son los futbolistas que reúnen las características adecuadas para adaptarse correctamente a su esquema de juego. La dirección deportiva conoce las aspiraciones del legarense, por lo que están evaluando las fórmulas para afrontar una operación. En principio, un movimiento por Torres estaría totalmente descartado. Su valor de mercado asciende a los 50 millones de euros, pero el Villarreal estaría pidiendo cerca de 70 millones por él. Esto deja como claro favorito al francés que desde el verano pasado quiere salir del Sánchez Pijuán en busca de nuevos desafíos en un equipo que compita por todos los títulos. Ahora, el Sevilla está dispuesto a venderle, pero no dará facilidades en su traspaso. Tal y como asegura Mundo Deportivo, el conjunto andaluz solamente consideraría una oferta económica sin la posibilidad de incluir jugadores. A pesar de que el club ha mostrado interés en Serginho Dés, no estaría por la labor de aceptar ningún truque para abaratar su precio. Necesitan ingresos para afrontar los objetivos de la próxima campaña y también para reducir las tensiones que hay dentro de las arcas institucionales. El Barcelona ya planteó su fichaje en verano y en ese entonces sí contemplaban uno que otro futbolista culé. Sin embargo, valoración ascendía hasta los 80 kilos, una cifra que se escapaba completamente del presupuesto del club. No obstante, parece que la situación ha cambiado y han reducido sus pretensiones a 60 millones, pero ahora solo estarían dispuestos a negociar si hay únicamente dinero de por medio. Al interés del Barça también se le ha sumado el del Chelsea. Los Blues están muy cerca de estabilizar sus finanzas para afrontar el mercado con el conocimiento de que la defensa sufriría las bajas de Andrés Christensen, Antonio Rudiger y Marcos Alonso, además de César Aspiricueta. Es por ello que entrarían de lleno en la puja por Condé, quien ya estuvo en su órbita en 2021.